En la caridad te vi, en la oscuridad perdí, y perdí, perdí. En las balas te sentí, y en penas sonrís y vi, me suelo partir. Y no puedo olvidarte, y perdí, perdí, perdí. No, no volveré a volverte a perder, otra vez, otra vez, otra vez. Me escondré cuando les sentí. Me de miedo que cruza de nuevo, me deje ir a buscarte en el viento. No puedo, no vuelvo a intentar. No era desespero, ni hacia la raíz morir. Me soñé como cuando en mis manos sentiré, y en tu cuerpo miraré. No, no podría volverte a perder, otra vez, otra vez, otra vez. Te encontré cuando necesité. Pero el miedo que cruza de nuevo, me deje ir a buscarte en el viento. No puedo, no vuelvo a intentar. No puedo, no·r, 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 no·r. Es mi reto, mi buen, comienzo no vuelvo al juego, no, no, no. No, no podría volverte a perder, otra vez, otra vez, otra vez, te encontré cuando les vencité. Pero el miedo, me da miedo a buscar, me da miedo, no puedo, no vuelvo a intentar. Tu silencio, yo lo quiero en mi cuerpo. ¡No! Gracias, acceso, nosotros somos fetiche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!